¿Qué pasa Guillermo? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo, lo que suelo decir, suscríbete, dale a la campanita para que te den notificaciones de todo lo que voy subiendo al canal, o si no, Fede Valverde no será tu padre, y tranquilos que no habrá más vídeos de esta manera, es que, bueno, el ordenador se está formateando y no puedo editar, no puedo pasarme incluso los archivos de la cámara al ordenador, y es por eso que voy a hacer un vídeo distinto, voy a hacerlo a cholón, aquí, sin improvisaciones, sin cortes, sin nada, y espero que os guste. Voy a hacer un challenge, que como ya habéis visto en el título, es buscar al delantero perfecto, que es un vídeo que ya ha hecho Julio Maldonado en marca, y me ha parecido muy interesante, él lo ha hecho con jugadores de todo el mundo, yo lo voy a hacer con jugadores del Real Madrid, es decir, con delanteros que han pasado por el conjunto blanco, y es por eso que vamos a desganar primero las cualidades que ha añadido Julio Maldonado Maldini en este vídeo, que han sido instinto, cabeza, potencia, oportunismo, personalidad, pie derecho, pie izquierdo, elegancia y velocidad. Yo he añadido inteligencia, pues ponerle un poquito más de asunto, y por hacerlo un poquito más distinto, tampoco mucho más. Y en este aspecto, pues bueno, buscar esas cualidades en jugadores que hayan pasado por el Real Madrid. Vamos a empezar por inteligencia. Inteligencia, yo creo que uno de los futbolistas más inteligentes que he visto en el Real Madrid ha sido Karim Benzema, a la hora de adaptarse al equipo y a la hora de buscar, sobre todo, creo que también ha sido generoso a la hora de buscar más el beneficio colectivo que el beneficio personal. Se le ha criticado mucho por no ser un goleador nato, pero yo creo que ha sido muy inteligente y ha sido un futbolista que ha leído muy bien los partidos y que siempre ha utilizado sus cualidades para buscar el beneficio del colectivo. Entonces, por eso lo considero un futbolista muy inteligente y añado a Benzema en esta cualidad. Instinto, Ruth Van Nistelrooy. Hace poco, Iñaki Angulo hizo un vídeo que me pareció muy interesante, que es buscar al nuevo Ruth Van Nistelrooy. Y para mí siempre ha sido un delantero que, no decir que ha marcado de poco en el Real Madrid, pero ha sido muy interesante y muy efectivo por su instinto. Cuando había un balón en el área, lo cazaba sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de duda, y para mí ha sido uno de los delanteros más prolíficos en una etapa muy reducida, porque tampoco estuvo muchos años, si no recuerdo mal, 3-4 años, y lo hizo muy bien. Ruth Van Nistelrooy a mi modo de ver, así que le pongo en instinto. Cabeza. Este jugador no lo he visto. Ya os aviso que hay algunos jugadores que no he visto in situ, pero sí que he leído y he podido ver vídeos de antaño. Y en este caso en cabeza he puesto Santillana. Podría haber puesto a Cristiano Ronaldo, pero no he añadido a Cristiano porque creo que destaca más en otras virtudes. Y bueno, Santillana, para los que a lo mejor habéis leído algo de él o lo habéis visto, era un rematador de cabeza nato. No se le escapaba una. Hay imágenes en las que se suspendían el aire casi a metro ochenta. Una barbaridad. En vertical incluso alguna. Que merece mucho la pena que veáis vídeos sobre Santillana, porque no deja de ser uno de los delanteros más importantes de la historia del Real Madrid. Entre los años setenta y ochenta. Potencia. Ronaldo Nazario. Creo que Ronaldo ha sido una de sus mejores cualidades. Cuando enfilaba la puerta era muy difícil que un defensa o cualquier jugador le parara. A ver, le podríamos poner en cualquier tipo de cualidad, porque la verdad es que virtudes le sobran y le han sobrado, pero es que la potencia era lo que más destaca. Yo creo que si tenemos que buscar algún gol, el que le marcó al Atlético de Madrid en trece, catorce segundos, creo que es el propio ejemplo de potencia. Y sobre todo en el mano a mano. Si hubiera aquí otra cualidad que fuera mano a mano contra el portero, él sería el mejor de todos. Para mí es uno de los mejores delanteros de la historia del Real Madrid. Sí. Oportunismo. Que siempre se toma como algo peyorativo, como algo malo, como algo que no tiene valor en los delanteros, pero para mí sí. Y es Raúl. También podríamos poner a Butragueño, pero Butragueño no le ha añadido ninguna cualidad, que es curioso. Pero no lo tomo como algo negativo, que es lo que quería decir. Oportunismo a la hora de saber dónde colocarse. También es un poco como instinto, ¿no? Saber dónde va a caer la pelota para poner el pie, para marcar. Y para mí siempre ha sido una cualidad que los delanteros la veo vital. Porque a veces son esos goles que necesitas en momentos oportunos. Y Raúl siempre tenía ese don. Era un jugador muy oportunista, pero en el buen sentido. Siempre se toma como algo negativo y no lo entiendo. Personalidad. Bueno, en personalidad podríamos haber añadido a Cristiano Ronaldo. Yo no he añadido a Cristiano Ronaldo, como ha hecho, por ejemplo, Julio Maldonado Maldini. He añadido a Zamorano. Para mí Iván Zamorano ha sido uno de los delanteros con más personalidad que he visto en un terreno de juego. Y me pilló pequeñito. Y me acuerdo muchísimo de esa dupla que formaba con Amavisca, que ya sabéis que es mi ídolo. Y lo recuerdo con un jugador de raza, con muchísima personalidad, metiendo codos, luchando cualquier balón. Siempre él se ha considerado como un jugador con muchísima personalidad y carácter. Y por eso quería añadir al chileno en esta cualidad. Pie derecho. Pues se ha metido a Cristiano Ronaldo. Es el mejor delantero de la historia del Real Madrid. El más prolífico. Y sobre todo por su pierna derecha. Le podríamos añadir en personalidad, le podríamos añadir en oportunismo, en potencia, en cabeza. En absolutamente todo. Pero a lo mejor hay otros futbolistas que destacan más en esas cualidades. Y él es que destaca en todo. Así que, bueno, he puesto a Cristiano Ronaldo. Es que no sé qué decir de Cristiano Ronaldo porque ya sabéis que para mí es uno de los mejores jugadores de la historia del Real Madrid. Por no deciros el mejor. Está ahí con Alfredo y Estefano. Y por eso quería ponerlo de pie derecho. De pie izquierdo. Hugo Sánchez. El pentapichichi. Es un jugador que, bueno, esto me lo diréis los mexicanos, que no es tan querido en México. Pero aquí, evidentemente, ha sido uno de los delanteros más prolíficos. Al igual que Cristiano Ronaldo. Delanteros con muchísima capacidad para ver puerta. Un zurdo exquisito. Y que luego, aparte, tenéis un vídeo en el canal en el cual hablaba de ese récord cuando ganó la Bota de Oro. Que marcó todos los goles al primer toque. Alucinante el mexicano. A mí me hubiera gustado verlo más presente. Yo, claro, soy de 1990. No me dio tiempo a ver esa época de los años 80. Donde se vio al bueno de Hugo Sánchez. Sobre todo al mejor nivel. Y me hubiera gustado verlo. Porque decían que era una cosa bárbara y espectacular. Elegancia. Este sí que para mí es uno de los más elegantes que yo he visto en la historia del Real Madrid. Que es Davor Zucker. No sé si algunos de vosotros habéis tenido la oportunidad de verle. Pero el zurdo, el croata, era alucinante. Sobre todo la zancada que tenía. La pausa. Cómo arrancaba. Cómo atacaba el espacio. Un jugador que no solamente te podía servir de delantero. Sino que también podía salir del área. Jugador con velocidad. No sé. Lo tenía absolutamente todo. Y a mí me gustaba muchísimo de pequeño. Era como también esas predilecciones que tienes en algunos jugadores. Pues para mí el croata lo era. Y luego, evidentemente, hay que destacar su Mundial 98. Que fue una barbaridad. Y velocidad. No es delantero. Pero para mí es uno de los jugadores más veloces que he visto. Que es Gareth Bale. Por supuesto que no es delantero. Muchos me diréis. Pues podría haber encajado Ronaldo Nazario. O Cristiano Ronaldo. O mismamente Butragaño. También era muy rápido. Pero he querido añadir a Bale. Sobre todo por goles como el de la final de Copa del Rey. Por esa velocidad punta que tiene. Sigue siendo uno de los jugadores con mayor velocidad punta del equipo. Y es por eso que quería añadir al Galés en esta cualidad. Y nada. Este es el vídeo. Nada. Estoy viendo el bruto. 6'47 más o menos. Y me gustaría que en comentarios dejarais vosotros estas cualidades con futbolistas del Real Madrid. Porque a lo mejor se me escapan algunos. Como es normal. Nada. Muchísimas gracias por ver cada uno de los vídeos que voy subiendo al canal. Y hasta la vista madridista. Chao.